¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Estef y Rizzo Chan. ¡Bien! El día de hoy les voy a hablar acerca de algo que a ustedes les gusta que es tintes. Y sí, voy a estar utilizando unas tintes de cajita para teñir mi cabello que en este momento... Bueno, van a haber unos mechones marrones porque he estado haciendo pruebas, ya les comento. Pero sí, mi cabello en este... Bueno, tiene mechas, está cobre, un poco más rubio por las mechas, pero en otras partes más cobricos, pero bueno, ya quiero oscurecerla porque la verdad que siempre llego a la misma conclusión porque es un círculo así como tóxico-vicioso en el que, ok, no quiero mechas porque me dejan el cabello, quiero mechas y bueno, llegué el momento en el que otra vez no quiero mechas y solo lo quiero teñir de un color más oscuro. Bueno, en este caso estuve probando aquí con un mechón de L'Oreal y quedó demasiado oscuro porque lo quiero oscurecer, pero no tanto. Entonces este es un mechón de L'Oreal, les dejaré por aquí el color, el número y me quedó como que bastante... al tratar de separarlo, bastante oscuro, bastante oscuro y dije como que no, esto va a ser muy oscuro para lo que quiero y luego acabo de probar con otro de Garnier que, bueno, no le secaba muy bien, pero sí. Ok, este está como difícil de encontrar porque hice el mechón más pequeño. Oh my God, denme un segundito para ver si lo localizo. Chicos, también decirles que disculpen que estoy súper sudada, es que hace un calor horrible, acabo de llegar de trabajar y me puse en esto y bueno, logré como que un poco ubicar el mechón y es este. Este es un castaño... este es de Garnier, este sí parece un castaño un poco más claro. En realidad creo que es rubio, dorado, cobre el nombre, pero sí este mechón es... me quedó más claro y sí, ya que no quiero ir por un color tan oscuro. Lo peor es que la numeración es casi que la misma y la diferencia es enorme, pero sí he decidido que voy a aplicarme este de Garnier y bueno, vamos a ver qué tal y cómo queda, pero primero vamos a ver qué trae la cajita del tinte. Pues hoy voy a estar utilizando el color 6.3 de Garnier. Este es el Garnier Olia, rubio, oscuro, dorado y bueno, tendría que quedar algo así, que sabemos que nunca quedan con estos tintes de caja. Nunca queda como dicen y bueno, eso... bueno, a ver qué sale de aquí. Y sí, así debería verse más o menos y este es el que iba a utilizar y probé un mechón y quedó súper oscuro. O sea, nada que ver con esto, súper oscuro, quedó en un castaño. Disculpen que tengo las uñas sucias, es porque tengo tinte, me cayó un poco de tinte porque estoy haciendo un mechón de este para probar y bueno, este es el que iba a probar, me hizo un mechón y salió hiper oscuro y dije, pues no, L'Oreal va a hacer que no, bye y adiós. Y decidí irme por este y sí, esperemos que dé un resultado, un castaño que no sea tan... un marroncito, un castañito que no sea tan oscuro. Así que bueno, como siempre vamos a ver qué trae la cajita. Recuerden que este no es un vídeo de cómo aplicar un tinte, así que ese proceso no lo voy a montar porque yo no soy experta y no tengo una técnica increíble que les pueda servir a ustedes de mucho. Así que bueno, más que todo esto es ver el color, el resultado que me deja el tinte, ver un poco qué trae. En este caso trae su crema reveladora, el colorante, la crema, el tinte como tal. Esto es para... después, un común cuidado para después de aplicar el tinte, los guantecitos y las instrucciones. Bueno, ya he aplicado el tinte, así se me ha aplicado. Disculpen esto aquí, esto aquí rojito, no crean que es una alergia por el tinte, lo tengo desde que llegué a la casa. Así soy, mi piel es muy delicada y bueno, esto sucede a veces, pero no crean que es por el tinte. Y nada, esto así se ve, la verdad es que se le ve un subtono verdoso, ya veremos cómo queda. Porque cuando lo apliqué, que me había manchado toda y bueno, se veía como un poco verde y nada, lo quité. Y sí, tiene un subtono verdoso que no sé, creo que no sé, no, totales un poco por aquí en la cámara. Pero bueno, nada, esperemos, crucemos los deditos para que quede bien. Y sí, a ver qué tal. Hola chicos, este es el día siguiente, estoy grabando aquí un poco mientras voy al trabajo para mostrarles cómo queda el color en los naturales. Así ha quedado, solo diré que quedó exactamente como yo lo quería. Y nada, así se ve, los naturales, amo. Y nada, ya será que más tarde les hablo un poquitín más acerca del color. Y esta es la última parte del vídeo, que es unos días después, serían como unos trece días después aproximadamente. Luego de hacerles el update o la actualización, cuando estaba caminando en la calle hacia el trabajo. Bueno, lo he lavado una vez y así va el color. Siento que quedó perfecto porque yo quería un castaño que no fuese ni muy oscuro, como el de L'Oreal, que aparentemente, bueno, yo ya había escuchado en reseñas que era muy oscuro. Y bueno, no hice caso y lo probé igual, pero sí que súper oscuro. Y bueno, quería algo así que no fuese ni tan claro ni tan oscuro. Y para mí este es el tono ideal, o por lo menos bueno, que yo estaba buscando. Y así se ve en luz natural. Siento que el color está, la verdad, divino. Y ah, por cierto, el color es rubio oscuro dorado. Que creo que dije algo con cobrizo, pero no rubio oscuro dorado. Y sí, así se ve. La verdad que me encantó el color. Bueno, este ha sido el vídeo del día de hoy. Espero les haya resultado útil si están pensando en teñirse su cabello. Tal vez utilizando este color o están buscando algún color. Y bueno, tal vez este les parezca conveniente. Y pasen un cobrizo a esto que está aquí. I love it. Bueno, espero les haya gustado el vídeo. Y no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, bye.